La Procuradora Regional del Cesar, María Antonia Orozco Durán, abrió indagación preliminar en contra del diputado Julio Casadiegos, con el fin de determinar su presunta responsabilidad en la conducción de un vehículo en estado de ebriedad y la posible utilización de su influencia política para evitar la realización del operativo policial. Lo que pretende la Procuraduría es conocer la versión de los hechos por parte del diputado de cambio radical sobre el caso de un presunto accidente cuando aparentemente conducía su vehículo en estado de ebriedad a comienzos de la semana pasada, lo que ha generado una oleada de críticas a través de diferentes medios al punto de pedir su renuncia de la Asamblea del Cesar. De encontrar méritos en la indagación preliminar, el Ministerio Público iniciará una investigación disciplinaria mediante proceso verbal en contra de Casadiegos. Ahora es una indagación preliminar mediante la cual la Procuradora Regional pretende conocer los detalles del incidente en que se vio involucrado el diputado con unos taxistas. En el proceso, la Policía de Tránsito tendrá que entregar detalles del operativo policial realizado el día del incidente, lo mismo que la Asamblea del Cesar deberá aportar la documentación referentes a las excusas presentadas por el diputado para justificar sus ausencias del recinto. Julio Casadiegos se vio involucrado en un accidente vial y fue grabado un video por uno de los taxistas que estaban en el lugar. En la afirmación, Julio Casadiegos aparece, aparentemente, en estado de debilidad. El diputado dijo telefónicamente a RBT Noticias que oportunamente entregará las explicaciones de este caso ante los medios de comunicación para aclarar lo sucedido. Ahora también sus explicaciones tendrá que entregarlas a la Procuraduría Regional del Cesar en el marco de la indagación preliminar que le abrió en su contra.